Un cielo gris y un día caluroso. La temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 13. El índice de radiación solar será de 11. En Acapulco también estará nublado y se esperan lluvias. Además se pronostican temperaturas de hasta 32 grados y la mínima es de 26. Mientras que se marcará un índice de radiación solar de 10. En Puerto Escondido se prevén precipitaciones por la tarde, así como temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 25. Además habrá un índice de radiación solar de 11. En Cancún estará nublado pero sin lluvias. La temperatura máxima será de 30 grados y la mínima de 27. El índice de radiación solar será de 10. Nos encontramos en otro día de calor intenso en gran parte de los estados de la República. Lo que significa un riesgo extremo de daño por exposición solar en la piel. Se recomienda el uso diario de un protector solar dermatológico con una alta protección UV. Cuida tu piel y la de toda tu familia. Recuerda que el protector solar es nuestro mejor aliado para disminuir el riesgo de cáncer de piel y retrasar el envejecimiento prematuro visible. Regresamos con la información más fresca con los Ruiz Lara.